Con la primera temporada de Luis Miguel, la serie Todos Ganaron. El Sol recibió como pago más de 5 millones de dólares de dólares. Netflix aumentó un millón más de suscriptores en México y el público pudo conocer la historia detrás del ídolo mexicano. Las negociaciones para la segunda temporada continúan, solo falta que se pongan de acuerdo con el pago, dijo Carlos Bremer, empresario y amigo de Luis Mi. Más les vale que abran bien la cartera, a Netflix, porque para ganar ganar, hay que pagar. Si yo fuera él, Luis Miguel, no aceptaría menos de 10 millones de dólares de dólares. A él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones de dólares de dólares, dijo Bremer. Creo que no se debe aceptar nada menor a lo doble o al triple, agregó tras pensarlo un instante. Bremer, quien junto a los empresarios Miguel Alemán Mañani, Carlos Lindomit y Alejandro Soberón se unieron para apoyar la reactivación de la carrera del cantante, señaló que la serie fue vendida a Televisa para su transmisión en televisión abierta. Yo digo que es 10% que así se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan, reiteró Bremer. Netflix gana, los fans ganan, los millenials ganan, nuevos fans, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar. Yo nada más me involucro en las negociaciones cuando me preguntan, ¿por qué? Son puros amigos míos. En esos tratos también entran Diego Boneta y Oscar Janada, quien dio vida a Luisito Rey. Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va a haber? Agregó punto reveló que todos los involucrados en la serie, incluso el mismo Luis Miguel, están sorprendidos con el éxito. Celebración en Las Vegas Luis Miguel se reencontrará con los amigos que lo apoyaron en los momentos más bajos de su carrera, cuando cancelaba conciertos y recibía demandas. El Sol está programado para presentarse el 3 y 14 de septiembre en el Caesars Palace. J15 el Canelo se enfrentará a Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena. Le quiero hacer a Luis Miguel una cena el domingo 16 con todos los que estuvimos en un principio, ya le estoy armando, comentó el empresario Regio. Estarán Carlos Lindomint, El Canelo, Miguel Alemán Mañani, Antonio Cuey, Alejandro Soberón, el torero Enrique Ponce y otros grandes amigos de Luis Miguel. Van a venir también Jimena Navarrete con su marido, Priscila Perales y Adrián Fernández. Así lo dijo, la serie, nada más era un apoyo para el Tour, México por siempre, no era para crear este fenómeno que pasó, se pensaba en todo, pero no con esta magnitud. Carlos Bremer, empresario. Por, Paula Ruiz Massens, Luis Miguel, subida en fotos los momentos inorbitables de la serie de Luis Miguel, ¿Video de quién? Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan Teoridad de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro de www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.uao y canta un cancelar 0-0-1-35 Configuración desactivado HDHQS de los momentos inorbitables de la serie de Luis Miguel Los momentos inorbitables de la serie de Luis Miguel ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo ¿Quién mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones? Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Seuroneus 056 Sasuki El erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Sumacasi 100M De ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y se...